Apaguen los celulares, apaguen los celulares, apaguen los celulares Fiesta y rumba, no le pare I like to party all night Comienza la rumba Mañana nadie va a llegar al trabajo Andamos de fiesta hasta que ya no podamos 3 de la mañana y andamos prendidos Estamos puestos palidos Muévete, no pares de bailar No mate